Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Yo ando corriendo para allá y para acá, estoy entrando la ropa, doblando ropita, eché otra carga en la lavadora, esposito tuvo que salir a comprar cigarros, a comprar comida para las gatas, arena. Tenía que hacer varios trámites, traer huevos. Enarito estaba terminando su clase virtual. Yo ando aquí con los calcetines, ven, estoy recogiendo ropita. El día está así, está nubladito, no hace tanto frío, o por lo menos yo no siento como ando para allá y para acá. Entonces estoy con un ojo aquí y un ojo allá en el negocio. Hoy día ya le subí vlog, tempranito, ahí para que se entretengan un rato. Y además, hoy día voy a hacer las papitas con chuchoca. Voy a hacer ahora las papas con chuchoca. Ya tengo puesta la tetera con agüita, ustedes saben, ese es el primer paso para que la creatividad en la cocina empiece a fluir. Segundo paso, tener los ingredientes. En este caso son papas, zapallo, cebolla, chuchoca, ajo, pimienta, ají de color. Yo aquí tengo, ven, papas. Tengo un canastito llenito con papa porque necesita mucha papa la papa con chuchoca. Papas, un corte grande de zapallo. Una cebolla mediana. Ya tenemos las papas y el trozo de zapallo picado. Si ustedes se fijan, en trozos grandes. No lo hagan así pequeñito. Después todo va molido. Ahora voy a picar la cebolla en cubitos. Yo le voy a poner la cebolla completa. Ahora le vamos a poner pimiento. Ahora vamos a agregar nuestra pasta de ajo. Yo voy a ser generosa con la pasta, ustedes, al gusto de ustedes, ¿ya? Aquí tengo todo lo que les mostré recién. La cebolla, pimiento. Aquí le puse pasta de ajo. Le agregué un poquito de ají de color. Y un poquito de pimienta. Aceite. Y ahora nos vamos a dedicar a sofreír todo esto. Después vamos a incorporar las papas y el zapallo. Y aquí estoy, ¿ven? En plena fritanga. Yo en esta oportunidad voy a utilizar la chuchoca que les mostré, que es marca Oso. Esta es la chuchoca que yo voy a utilizar, marca Oso. No es que me estén auspiciando ni nada. Yo le hago promoción a todo y no cobro ni uno por eso. Así que lo que voy a hacer es que voy a empezar a no mostrar las marcas. Así de simple. Porque yo le hago promoción a todo. Y nadie me quiere auspiciar. Yo necesito auspiciadores. Por favor, señores, auspícienme. Siempre estoy mostrando las marcas. Y nadie me hace caso. ¿Dónde está el señor, cómo se llama el señor Gourmet, por ejemplo? ¿Dónde están ellos? Necesito aliños, necesito cosas. Auspícienme. Vamos, ¿dónde están? Todos mis corazones, ¿cierto? Les encantaría verme ahí con todos mis auspiciadores. Ahora, ¿dónde está el señor Oso? ¿Por qué no me auspicia el señor Oso, ven? Vamos, esta gente ya tengo que empezar. Las mismas corazones me dicen. Ay, Julia, ya vi un comercial en tu canal. Me dice, vamos bien. Corazones, si ustedes supieran un comercial en... Me voy a demorar un siglo en recibir algún chocoso en alguna oportunidad de YouTube. Pagan, pero poquísimo. Se demoran un mundo. Yo todavía, yo llevo meses. No sé cuántos meses llevo ya con esto. Todavía me voy a demorar un mundo. Pero bueno, por algún lado hay que empezar, ¿cierto? El día que cobre mi primer chocoso en YouTube les voy a contar. No se preocupen. No se preocupen que les voy a contar. Ya, sigo aquí con mi fritura. Pero a los señores auspiciadores, por favor, ahí. Aquí hay un corazón mágico que necesita auspiciadores. ¿Ya? Pero hay que ser atentos. Ya, entonces, ven aquí con mi fritura. Ya está saliendo un aroma exquisito. Mientras se hace la fritura recuerden que deben tener el agüita hervida. Yo ya tengo también las papas picadas, el zapallo. Entonces, vamos a cocer todo esto. Y después... ¡Uy! Ya me llamo bien. Está ideal para el día de hoy que hace tanto frío. A mi fritura, ¿ven? Miren. Ojalá pudieran traspasar el aroma. Porque es realmente exquisito. Miren, acabo de agregar las papas y el zapallo. Y ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar agüita. Vamos a agregar aquí. Ahí, ¿sí ven? Entonces, vamos a dejar que esto se cocine. Que las papitas se pongan blandas. Y después las vamos a moler. Una vez que eso esté molido, vamos a agregar la chuchoca. Ahora yo también le voy a agregar un poquito de sal. Y vamos a dejar esto lentamente. Aquí tengo ya mi ollita, ¿ven? Con las papas, el zapallo, todo cocinándose. A fuego mediano. Esperar que eso esté blando para molerlo y agregar las chuchocas. Después habría que hacer algo que se llama color. Va a ser el color. Que es básicamente un poquito de aceite en un sartén pequeñito. Se agrega ají de color. O pimentón molido, en este caso. ¿Ven? Se le agrega como una cucharada de té. Se agrega en ese aceite. Yo le agrego un poquitito de sal. Y todo eso se fríe un poquito. Queda como una pastita. Como una cremita. No, como una pastita. Y una vez que este plato esté listo, se agrega encima. Era cosa que hacían antes los... La gente antigua. No había otra cosa para agregarle. Cuando faltaba la carne o qué sé yo. Para que el plato se viera más atractivo. Porque básicamente las papas con chuchocas es un plato muy simple. Y visualmente también es muy simple. Porque es como una especie de puré. Digámoslo así. Amarillito. Entonces, claro. Al momento de servirlo. Se veía un poco humilde. Y las mamás y las abuelitas le agregaban este color que ellas preparaban. Que es este poquito de aceite con ají de color. Yo le agrego una pizquita de sal. Se sofreía y se agregaba una cucharada encima. Y ya le agregaba básicamente eso. Color al plato. Entonces, es lo que vamos a hacer. Además, yo iría de ese color. Porque si no, no sería corazón mágico. Estoy sofriendo ese ruidito que sienten. Es dos trocitos de longaniza que le voy a agregar encima. Pero no a obligación. Eso es porque soy yo. Porque soy glotona. Y porque yo tengo. Ya, pero si ustedes no tienen, le agregan simplemente el color. Y con eso basta y sobra. Y queda igual de exquisito el plato. Las papitas se terminan de hacer. Yo vengo a sacar la ropa de la lavadora. Ya, aquí me voy a quedar yo. Tendiendo la ropa. Echala a ver unos chalecos. Estaba mirando por si veía el colibrí. No ha venido hoy día. Pero algunas de ustedes me decían de que también las han visitado. Es un espectáculo precioso. Sí, lo encuentro. Un ser maravilloso. Yo sé que tal vez para muchas personas no significa tanto, ¿verdad? Pero encuentro que es un ser maravilloso. Los colibríes son espectaculares. Ven, aquí vamos a tender unos chalequitos que he hecho lavar. Aprovechando que hay algo de sol, los vamos a tender para que se oreen un poquito. Y así hay que ir. Todos los días empezamos una nueva semana. Todas trabajando igual. Todas a full. Por el bienestar de la familia. A veces cansa. Yo me imagino que también ustedes se agotan. Pero en estos tiempos donde es tan difícil, hay que luchar. Hay que luchar el doble. Y la depresión. Porque hay muchos corazones que me dicen que están preocupadas, que están tristes. No nos puede vencer, corazones. Vamos, que se puede. Ese es el lema del canal. Tenemos que poder. No nos puede vencer. Nuestro ánimo no puede decaer. Menos en estos tiempos. Que necesitamos todo el power, toda la energía posible. Para ganarle a esta dicha a Raco. Así es que arriba nomás a los corazones. Y podemos. Nosotras somos mujeres valientes, empoderadas. Y nosotros podemos. Ya, así que no quiero ningún corazón mágico triste. Todas ahí luchando. Luchando, luchando. Para que salgamos adelante con nuestra familia. Salgamos adelante. Y vamos a colgar este chaleco que es de esposito. Que es peluito. Que la familia esté bien. Ahí. Ahí se ve. Entonces me voy a ir a colgar mi cargamento de chaleco. Se voy a echar a lavar ahora otra cosa que son camisas. Churrines. Los tetenes. Y todo lo que uno se cambia las camisetas. Ustedes ya saben. Esperando que mis papitas se terminen de hacer para agregar la chuchoca. Algunas de ustedes se alegraron ahí por. Por. Que cambié la mini pimer. Pero no la cambié por otra mini pimer. Porque no había otra marca. Habían exactamente de las mismas. Entonces lo que hice fue que el equivalente. Que eran nueve mil pesos. Diez mil pesos. Las cambié por algo para la casa. Como fueron por ejemplo pasta de choclo que traje. Y dos bolsas de marisco. Las cambié por eso. Porque no había otra mini pimer para cambiar. Así es que. Por lo menos recuperé el dinero. No fue perdida total. Y más adelante yo cuando todo esto pasa. Porque en realidad no es indispensable. No la necesito así con tanta urgencia. Me voy a comprar otra mini pimer. Pero una mejor. Que mejor marca. Fijarme bien ahora cuando la compre. Que los cuchillos sean más grandes. Que tenga más potencia. Para no equivocarme como me equivoqué ahora. Las papas ya están blandos y el zapallo también. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a moler todo. Con este pizapapa lo vamos a aplastar. Molida mis papas con el zapallo. Todo. Ven. Ahí me quedó un trocito. Lo vamos a moler. Y ahora vamos a empezar a agregar la chuchoca. Esto tiene que ser rápido. En forma de lluvia. Tengan cuidado porque esto empieza a hacer pequeño gorgorito. Y se pueden quemar. Así es que para que lo hagan rapidito. Y siempre revolviendo. Apliquen en forma de lluvia. Y van a ver que esto empieza a espesar. Pero en un santiamén. Ahí ustedes vayan calculando el espesor. Si ustedes se fijan. Por ejemplo lo mío ya está bastante espesito. Por lo tanto no creo que le agregué como tanta chuchoca. Ahí voy a ir calculando y les voy a mostrar. Pero siempre en forma de lluvia. Ya. Aquí yo estoy. Agrego un poquito y revuelvo, revuelvo, revuelvo. Y esto ya está espesando. Ya se siente más pesado. Miren la consistencia. Ven. Y ya no cae así tan fácil. No sé. Agrego otro poquito y sigo. Revuelvo, 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 revuelvo. No hay que dejar de revolver. Si no esto empieza a disparar para todo el lado. Ahí ustedes van agregando la chuchoca. Como les digo de acuerdo a lo que ustedes quieran de espeso. Yo creo que por ahí. Ya estamos con lo mío. Esto se demora nada en cocinarse. Y no fue tanto lo que agregué. Miren. Fue un poquito. Porque tenía harta papa y hartos zapallos. Uy. No hay que dejar de revolver. Pero esto solo unos minutitos. Lo voy a probar de sal. Ver cómo está. Y lo vamos a dejar ahora tapadito. Y lo voy a apagar. Porque si no esto ya se empieza a quemar en el fondo. Así que estaríamos. Lo apago. Y ahora voy a preparar lo que llamamos acá el color. Para que ustedes le pongan encimita. Vamos a probar esto. Le falta un poquito de sal. Ya. Para nuestro color. Vamos a agregar. Un poquito de aceite. ¿Ven? No tanto. Yo lo estoy haciendo más que nada para mostrarles cómo se prepara el color. ¿Ya? Vamos a esperar ahí que esto empiece a calentar. Y una cucharadita de esto de pimentón molido. Yo aquí voy a agregar. A ver. Ven. Aquí agregué yo una cucharadita de té. Lo vamos a revolver. Y esto lo vamos a freír un ratito. Aquí lo vamos a revolver bien. Que se disuelva. Y esto es lo que vamos a agregar encima. De nuestra preparación. Nuestras papitas con chuchok. Bueno. Yo también como les comenté. Les tengo un pedacito de longaniza. Pero. Esto es si uno no tuviese. Longaniza ni nada. Y le agregan esto. Y queda espectacular. Miren. Así quedó finalmente. Yo le agregue. Como les comenté. Un trocito de longaniza. Pero eso que se ve ahí. Es el color. ¿Ven? Así que provechito. Espero que les haya gustado la receta. Si la hacen. Me cuentan. Y después nos vemos. Ahora me voy a almorzar. Bye.